¿Qué es Jonathan Gómez? 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 Los invito a que la usen porque entre más información tengamos, entre más cosas tengamos de cómo se está propagando el virus con nuestros modelos de propagación que estamos desarrollando, podemos ayudarles a ustedes a decir, vea, tenga cuidado en estas regiones, vea, trate de no ir a estos lugares, vea, trate de hacer todas estas actividades que además el lavado continuo de manos, el de estarse en la casa y mantener la separación social, les podemos decir, podemos ayudarle a movilizarse y a reanudar su vida de una mejor manera. Los invito para que nos ayudemos entre todos porque está en nosotros que nos cuidemos, por eso nuestra aplicación es MeCuido.